¿Qué pasó chiquillos? En el video de hoy le estoy pasando la aspiradora otra vez a la guinzotea porque entre la calima y el viento esto se llena de tierra que es exagerado y también le estoy poniendo la moqueta esta nueva de césped artificial para cuando se me caiga alguna barra al suelo y que amortigüe y que no lo rompa lo estoy pegando como siempre con la silicona caliente se queda estupendo, fabuloso y maravilloso y pues nada, hasta el siguiente video